Si no os la debís al final, por lo menos nos llevamos a ir a las fotos. Yo no voy a atender mucho, quiero agradecerle a Luz y a Gonzalo las palabras que han dicho. Quiero agradecerle a Márgenes, a Diego y a todo su equipo que haya hecho posible que hacemos la película aquí. Para nosotros Cineteca es un espacio muy importante, lo que hace Márgenes también. De alguna manera, aliarnos con ellos nos parece estupendo. Yo no voy a hablar de la película antes de que la veáis. Solo deciros que es Lurita, que es una experiencia precisamente del pasatiempo. Y nada, que acojona más esto que el pulsar, casi. Hay tantas amigas y tanta gente a la que quiero, que realmente me apetece que les guste la película. Y nada, espero que les guste la película.